Oh niña mía, oh niña mía que amaré Oh niña mía, oh niña mía que bien Oh niña mía, oh niña mía que amaré Oh niña mía, oh niña mía que bien ¡Está muy cariñito! ¡Eso! ¡Bailamos a la ventana! ¡Bailamos todos! ¡Pueblo de Carmen! ¡Bailamos en el día el santito! ¡Eso! ¡Tiene los ojos en él, es la mirada que soy yo! ¡Amo las cosas que amo y por eso te quiero! ¡Tiene un cuerpo perfecto y la ternura en la cara! ¡Si ella se acerca a mí, solo quiero amarla! ¡Oye! 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 ¡Eso! ¡Oye! 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 Seguimos, seguimos.